Bilbao Lo Franco. La Bilbao Lo Franco viene subiendo y bajando por las clavies de Santiago. Y viene desde la rifiera de la nueva Bilbao por donde bajaba, pasando por Plaza Italia, siguiendo por Alameda hasta llegar bien abajo, Ecuador y Radar, atravesando San Pablo hasta llegar a Lo Franco de la Comuna de Carrascal. Sus pasajeros iban de sus casas a sus trabajos y del trabajo a sus casas, haciendo este recorrido, parte de su horario cotidiano, donde las esperanzas eran llegar temprano a sus trabajos, en un Santiago de otrora sin insoportables tacos que hoy congestionan las calles, retrasando nuestros viajes, llegando tarde o temprano hasta donde nos dirijamos todo ese tiempo en la Bilbao Lo Franco. Recuerdo que Estramitro partía como un disparo de flecha de un arco y salía soplando, llegando en corto tiempo hasta el lugar indicado, marcado en nuestra agenda, a donde dirigíamos nuestros pasos, llegábamos siempre a tiempo, sabiendo al recorrido que teníamos bien calculado. Íbamos seguros y rápidos, bien ubicados, y vamos, vamos hasta donde viajamos nuestros pasos, en la liebre verde, Bilbao Lo Franco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!